Eduardo Artes Bricchetti, nacido en el Tambo, San Vicente de Tahuatahua, el 25 de octubre de 1951, es un profesor y político chileno, actual secretario general del Partido Comunista chileno, facción, acción proletaria y presidente de Unión Patriótica. Fue precandidato presidencial en la elección de 2009 y actualmente es candidato presidencial de la UPA en esta elección.